19 de octubre del 2021, los sobrevivientes de Survivors. Gracias por estar con nosotros, hoy tenemos un martes, esos martes ricos en donde vamos a hablar de cine, y qué mejor para hablar de cine que mi querido Miguel Villa. Mi querido Mike, qué gusto verte, hermanito, ¿cómo estás? Bien, todo bien, pues ya extrañándolos, tenía rato que ya no estaba por acá, y como dices, de repente se nos fue el año, ya es octubre, y ni cuenta nos dimos, empezamos hablando de las mejores películas de 2020, y ya ahora van a ser las del 2021 ya. Sí, oh, qué tal, se nos fue rapidísimo el año, ¿no? Sí, ya se nos fue, yo ni cuenta me di, la verdad, pero siempre después, como que después de junio, como que ya sabes, ¿no? O sea, los últimos seis meses no cuentan, es como un mes en realidad. Sí, sí, realmente se va rapidísimo, y la verdad es que el último trimestre, peor aún, ¿eh? Octubre, bueno, a mí octubre se me fue hecho la raya, noviembre va a ser igual, y ya sabemos, ya sabes, bueno, diciembre estás ya con eso de los, de los brindis, y la verdad es que diciembre yo siempre cuento la mitad, y la otra mitad, pues ya pura pachanga. Y si es que ya estamos todos vacunados, ¿tú ya estás vacunado, mi querido Mike? Ya, ya, ya estoy vacunado, de hecho, ya me tuve que vacunar dos veces por el miedo al tema de, de poder viajar, entonces tuve que ir a Estados Unidos a vacunarme otra vez, porque yo estaba vacunado con la CanSino, que además como que, pues no hay como buenas reseñas al respecto, ¿no? Ajá, entonces te fuiste a poner, ¿cuál, la Johnson? Me fui a poner justo la Johnson, porque ahora tengo la intención de viajar el próximo año, a ver si ahora sí lo logro, ya tengo como, como cuatro, cinco añitos sin salir de la ciudad, entonces, pues igual y me caería bien otros aires. Claro, no, no, qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, y ya, y ya con esa vacuna, ya no tienes ninguna bronca por lo pronto para viajar al norte, ¿no? Ya sea Estados Unidos o Canadá. Exacto, hacia el norte creo que ya no hay lío, y hacia el sur creo que nunca ha habido problema, así que, pues ya estamos protegidos. Muy bueno, me parece perfecto, me parece perfecto, Mike, pues ojalá que, que andes muy viajero, y, y a ver si te traes material de allá, ahora que andes por allá, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Sí, padrísimo. Oye, vamos a hablar de películas de terror, porque, pues prácticamente la semana que entra se acaba ya este, este mes. Sí, la semana que entra precisamente de este, de este sábado al otro ya estamos en Halloween, y por supuesto Día de Muertos, todas estas celebraciones mexicanas tan bonitas. Y tenemos, pues, este tema tan interesante de las películas de terror, que tú nos traes como una selección, nada más rápidamente te quiero preguntar, mi querido Mike, si ya viste la, la serie esta coreana que está de moda y que todo mundo habla de ella y que no, que la tienes que ver, porque está buenísima y que no te la pierdas. Y, pues, bueno, ya viste el famoso calvor. No, no he tenido chance de verla, porque ahora sí he estado bien ocupado y he tenido poca, poca chance de ver películas y series. Ok. Este, pero sí, pues ha sonado por todos lados y creo que ahorita es como de lo top, ¿no? Y justo, justo creo que una de las cosas que tiene es que, pues, no es para toda la familia, pero además, pues, justo los asiáticos son súper buenos para todo este género y todo lo que tiene que ver con el terror, la sangre y el gore. Son maravillosos. La verdad es que lo saben hacer como nadie desde hace años. Sí. Y ahorita, pues, está como curioso que estén como empezando a sonar en todo el mundo justo por hacer ese tipo de cosas, ¿no? Oye, ¿hablamos en general, entonces, de qué? ¿De coreanos, chinos, japoneses? Principalmente los coreanos. Los coreanos y los japoneses son como los que tienen una inclinación hacia este género. De hecho, hay por ahí un director como no tan conocido, pero que tiene muchísimos años haciendo cosas medio gore y demás, que se llama Changu Park. Entonces, igual sí tienen la oportunidad de echenle un ojo, porque él es de los primeros, pues, como que puso en la mira el cine asiático, como con estos tintes, aunque ya venía, pues, en realidad, desde Akira Kurosawa. O sea, tiene 40 años este tema o 50 años. Sí. Que ellos están como bien enfocados a esta parte y además lo hacen increíble. O sea, son los mejores para hacer cine de terror, para hacer todo lo que tenga que ver con sangre y demás. ¿Quién sabe? Debe haber por ahí algún estudio, pero, pues, es como interesante que venga tanto de este lado. Y por el otro lado, los norteamericanos, además, pues, han adoptado muchas de sus historias, ¿no? O sea, como que han justo hecho remakes. O sea, no olvidemos que en los 2000s hay una como fuerte corriente de cine norteamericano con películas como El Aro, La Maldición, todas esas películas que, en realidad, las originales son justamente asiáticas. Pero, pues, en ese entonces no había como... El internet no estaba como hoy en día, no existía Netflix. Todas esas películas no nos llegaban tan fácil. Y entonces ellos, pues, tenían como esta facilidad de hacer el remake. Y ahora, pues, ya nos llegan de primera mano. Y entonces, pues, justo está viniendo este boom, ¿no? Del cine asiático en la parte gore. Y, pues, la verdad, no me sorprende que esta serie esté en boca de todos. Por lo mismo. Ok. Ok. Aunque no es meramente terror, es que es como que más un thriller, ¿no? Sí, pues, justo como una especie ahí de suspenso. Pero, pues, según me han platicado, porque yo no la he podido ver, pues, también está sangrienta, ¿no? Que es como justo, pues, muy del estilo de los asiáticos. O sea, siempre las escenas como muy sangrientas. Y, la verdad, son muy creativos. O sea, encuentran maneras increíbles de matar gente. O sea, todo ese tipo de cosas. Pues, como que ellos las bajan de una manera como poco convencional. Ok. No te apures. Esperamos a que se cae el perrito. Sí, no. Es que, híjole. A ver si nos deja hoy, ¿eh? Porque está tremendo. Hay todas las ganas de molestarnos a día de hoy. No te apures. Si no, de tu plano, si quiere cuadro, pues, tú, pues, tráetelo. No pasa nada. Oye, precisamente eso te iba a comentar. Hay una gran diferencia, yo creo. Y a ver qué opina la gente que está con nosotros el día de hoy. Entre terror y sangriento. Y yo no sé, yo no sé, a ver si están de acuerdo conmigo. Pero para mí, a lo mejor película, sí hay algo de sangre. Pero no como las películas de ahora, que todo es sangre, 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 sangre. Esesinato, ya sabes, cada vez más gráfico y el cuchillazo y saliendo de la sangre, ya sabes, ahí. No sé, todo muy gráfico. En el punto de vista, yo creo que eso no es terror. Terror, yo considero que es lo que te da miedo. Y yo siempre pongo como ejemplo la película de El Exorcista, ¿no? Para mí es y ha sido la mejor película de terror de todos los tiempos. Y hasta ahorita, en mi punto de vista, muy personal, no le han ganado. No ha habido películas. Hay unas muy buenas, hay unas muy buenas, por supuesto, ¿no? Pero sí que digas que esta sí te da miedo, como en El Exorcista, que sí da miedo. Yo creo que no ha habido uno. No sé tú cuál consideres, mi querido Mike. Pues de hecho, El Exorcista fue la primera película de terror nominada al Oscar a Mejor Película. Entonces, o sea, sí es como una de esas películas históricas en muchos sentidos. Y un poco lo que sucede con el terror en general es que tiene como muchísimas diferencias. Subdivisiones, ¿no? O sea, incluso el terror en realidad es una especie de subdivisión del suspenso. Y al mismo tiempo, el terror se subdivide de muchas formas. Entonces, justo lo que, la parte que es como súper sangrienta es lo que se determina ahora como gore. Que es como justo lleno de sangre y demás. Y luego tiene otras subdivisiones como el slasher, ¿no? Que es, el slasher es, son todas estas películas de terror en donde el enemigo o este villano principal es un asesino que está buscando asesinar personas, ¿no? Como Scream o como Halloween o como Viernes 13. Todas estas películas justo pertenecen como al slasher. Y luego tenemos otras como Hostal que pertenecen al gore. Y luego está como el terror clásico que podría ser justo como El Exorcista. Entonces, pues en realidad ya como que se ha vuelto muy variado para que pues justo cada quien escoja lo que quiere, ¿no? Bueno, ok. Me parece muy bien. Pues mira, aquí mientras nos van saludando y mientras nos vamos con tu presentación, mi querido Mike, ya está opinando la gente. Elide, hola Eli, buenas noches. Pili, hola, linda noche, saludos. Maro, Miguel, un gustazo igualmente. Qué bueno que estás. Mi querida Pili, Guille, hola, muy buenas noches. Maro, Miguel y a todos. Este, que me veo bien con gorra. Gracias. Pues puede que vean que también luego de repente no se puede ver joven, ¿no, mi Mike? Claro. Luego, Pili, Pili. A mí no me gustan las de terror. Recuerdo Viernes 13 y me traumé. Este, no me laten. Mejor comedia romántica o misterio. Bueno, pues sí. Hay gente que le encanta. Yo creo que es más como de los chavos, ¿no? Yo creo que es más como de los chavos, precisamente, ir a que los asusten a lo bonito nada más. Ani, analízame. Hola, muy bonita noche, igualmente. René Rodríguez, nos está viendo. Bueno, elide y cinco personas más, seis personas, siete personas. Ahí van conectándose. Muchas gracias. Este, elide dice, a mí me gusta la saga de Insidios. Insidios. O aquí así se le llamó, dice. La noche del demonio. Bueno, sé yo, la verdad es que no la he visto. ¿Tú ya la viste, Mike? La noche del demonio. No, esa tampoco la he visto, la verdad. Es que es un género vastísimo. O sea, de hecho, si nos damos cuenta, o sea, de repente puede pasar que no solamente en octubre, que de hecho es cuando más películas de este tipo se estrenan, pero casi siempre vas a poder ir a cartelera y encontrar una película de terror. O sea, es raro que haya un mes en donde no haya películas de terror. Entonces, es gigantesco el género porque jala muchísima gente. Pero a pesar de eso, de manera curiosa, no es el género que más dinero mete en taquilla. Porque yo hubiera pensado que sí, y justo por eso investigué este dato, porque dije, estoy casi seguro que es el género que más mete en taquilla. Y no, de hecho es el cuarto. O sea, yo hubiera pensado que era el más. Pero en realidad jala más películas de aventura, películas de acción, películas de drama y comedia. Y en cuarto lugar está Terror Suspenso. Entonces, en realidad resulta que está rarísimo porque siempre hay películas de este tipo. Sí, pero tengo que decir como más para chavos, ¿no? O sea, yo veo más a los jóvenes, ya sabes, ahí, no sé, teenagers que ya nos dejan entrar, ¿no? Y ya, sí, acabamos de cumplir ahí los que no se pueden colar y los que se cuelan, pues bueno, se avientan las películas. Pero yo lo siento más así. Mira, la verdad es que las películas últimamente a mí, esas tampoco me gustan. Sí las voy a ver. Finalmente, si me dicen, oye, vamos a verla, me aviento y sí la veo, por supuesto. Pero te digo que de espantarte no te espantas, sino nada más te asustan. A lo mejor otro que te tienen ahí viendo la película y de repente es más el sonido el que te espanta, ¿no? De repente, ¡ay! Y te ponen así el tambor y tú, claro que brincas, ¿no? Pero brincas del espanto del ruido, no tanto de lo que estás viendo en pantalla. Sí, a mí me pasa igual. Tampoco creas que yo soy fanático porque en realidad, pues a mí me parece que es como la misma historia siempre revuelta. Y justo por eso como que me dan un poquito de flojera. Pero no dejo de reconocer que sí es como que todo un género que yo creo que sí principalmente atrae jóvenes, pero en general atrae gente de todas las edades. Y también como que en los últimos años se ha ido reformando un poquito. O sea, al principio como que sí, a principios de los 2000, como de los 50, 60 para acá, que en realidad es donde el género brota. Como que era un poco lo mismo. Pero ya en los últimos años como que hay la intención de hacer como un nuevo cine de terror. Y de repente salen un par de películas que sí vale mucho la pena ver. Muy bien. Muy bien, y Mike, pues ¿cuáles vamos a ver entonces el día de hoy? A ver qué nos recomiendas para un fin de semana de Palomitas, señores y señores. Este fin de semana que viene, pues prácticamente es un buen fin de semana para reunirse con la familia y ponerse a ver las películas que mi querido Miguel Villa nos va a recomendar. Pues traemos de todo un poco y empezando por una que no es 100% de terror, pero que también es como un gran clásico del género, que es El silencio de los inocentes, que seguro viste, Marito. Claro. Sí, sí, sí. Y se me hace muy buena la película. Sí, es esta película como de principios de los noventas, que además pues justo fue como histórica en muchos sentidos. También estuvo nominada al Oscar y de hecho ganó el Oscar. Es la primera película que se le conoce como de género que gana el Oscar en los años noventas. O sea, pasaron muchísimos años para que una película de género ganara y El silencio de los inocentes fue la primera. Y además sigue siendo como de las únicas. Y pues cómo no, porque además es esta historia memorable que seguramente todos recuerdan sobre un asesino serial y una investigadora que está intentando encontrar o más bien culpar, porque ese es justo el problema, que ya sabemos que él es. Todos lo tienen nada más encerrado y todos sabemos que él es, pero no logran encontrar la manera de culparlo. Incluso él pareciera prácticamente un asesino confeso, pero no hay manera de inculparlo para poder encerrarlo. Y es una historia sobre canibalismo que después pues desató en una saga en donde Anthony Hopkins pues se luce como nunca, da una de las mejores actuaciones de su carrera y además una de las mejores de la historia, que le mereció por supuesto el Oscar. Y pues es una gran película. Es buenísimo Anthony Hopkins, la verdad es que hace una actuación magistral. Hace una actuación magistral que dices, no, es que sí, este cuate es finalmente el asesino que proyecta, ¿no? Aparte el maestro, el maestro de los asesinos, ¿no? Digo, no quiero decir pues la historia, pero para que no la haya visto, pero la verdad es que por eso precisamente se acercan a él, para que él como que dé los secretos precisamente para poder dar con el asesino, ¿no? Sí, y además la verdad es que vale muchísimo la pena, si incluso ya la vieron, como que reverla y revisitarla a 30 años, porque me parece que estrenó en 91, entonces revisitarla 30 años después y volver a disfrutarla porque es de esas películas que el tiempo le ha venido súper bien, envejeció increíble y sigue siendo una de las mejores películas de todos los tiempos. Ok, ahora de esta hay una secuela, ¿no? Ajá, justo vienen dos películas después, que son justo Hannibal y Dragón Rojo, son las otras dos películas, y de hecho ya después como que esta historia se volvió tan famosa que hicieron también una serie que también dicen que es súper buena, la verdad yo no he tenido oportunidad de verla, pero incluso ya terminó, me parece que tiene como cuatro temporadas y hay una serie también de Hannibal, pues es que al final se volvió un personaje icónico. Claro, claro, ¿te parecieron buenas esas dos películas, May? Porque a mí sí me gustaron. Sí, la verdad es que sí, no hay como la primera, no hay como el silencio de los inocentes, que sin duda es la mejor de todas, pero sí, la verdad es que al final las tres terminan contando una muy buena historia. Muy bien. Oye, antes de pasar a la segunda rápidamente a saludar a mi compañero Leo del Arte, que sí puede entrar. ¿Qué pasó, mi Leo? ¿Cómo están? ¿Dónde estás, mi hermano? Estamos acá en San Luis, justamente, en un lugar que se llama El Potosino. ¿San Luis, Missouri? Bueno, afuera, bueno, afuera, ¿verdad? No, estamos acá en San Luis. Estamos en un lugar que se llama El Potosino y por la verdad nada más estamos esperando aquí. A partir, yo creo que en una media hora, más o menos, menos. Pero aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Entraste a tiempo? ¿Entraste a tiempo, mi querido Leo? Ya nos está platicando, mi querido Mike, aquí de la primera película. Mira, en Silencio de los Inocentes, acabas, acabas de entrar justito para ver la primera y tú también ya la viste. Ya, ya, claro, por supuesto. En Silencio de los Inocentes ya la vi. Dragón Rojo no, que es como secuela, ¿no? Es lo que estaba escuchando. No la vi, pero la primera sí, es muy buena. A mí sí me gusta. Sí, cómo no. Muy bueno. Muy bien. ¿Y luego cuál tenemos, Mike? Pues, la segunda recomendación que traemos el día de hoy es una película ya más nuevecita que se llama Hereditary, que la pueden encontrar en Netflix. La verdad es que esta película también hizo muchísimo ruido y se ha vuelto, pues, también una de esas de culto. Aquí un poco la historia es sobre una familia que está viviendo como una trágica situación de la muerte de una de las hijas y entonces todo lo que deriva a raíz de esto y es una película que también ha llamado mucho la atención como en los últimos años y que se volvió también rápidamente de esas que todo mundo volteó a ver. Así que si no la han visto, échenle un ojito porque tiene muy buenas escenas y un final de repente medio inesperado. Hereditary está en Netflix. Es película, ¿verdad? Es película, sí, igual la encuentran en Netflix. Es, digamos, que de cine de terror de lo más reconocido últimamente, como de las últimas que fue como, ah, esta es una buena película independientemente de que sea de terror. Ok. Ok, pues, vamos a verla. Vamos a verla desde el fin de semana, en la noche, a las 12, con todo apagado. Así sigue. Como debe de ser. Muy bien. Sí. Además de Hereditary también traemos un clásico de clásicos que también vale mucho la pena revisitar, si no la han visto últimamente, que es el proyecto de La Bruja de Blair. Lo interesante de esta película es que se estrenó en los años noventas y también una vez más como que no estaba el internet como está hoy en día. De hecho, pues, apenas empezaba. Y justo nos platica la historia de estas personas, un grupo de amigos que se va a hacer como una especie de documental al bosque en donde se supone se aparece La Bruja de Blair. Lo más curioso de esta película, perdón, Marito, pero es que lo más curioso de esta película es que justo como no estaba la era del internet, pues, entonces la gente pensaba que era real. O sea, que realmente se habían encontrado la cinta en el bosque. Ok. Eso es lo que te iba a comentar. Como que es un documental, ¿no? Ajá. Justo está pensado como de esa forma. Y ya nada más como dato curioso, los directores, que son dos chavos, lo que hicieron fue que la mandaron a festivales y todo, pero ellos nunca se presentaron. Entonces, como que ellos eran un mito y justo todo esto como que ayudó a reforzar el mito de que en realidad sí era un documental y no era una película de ficción. Claro, claro, sí, porque te daba como esa sensación de que la filman precisamente personas amateurs, ¿no? Que no saben de cine y se oyen las respiraciones y los gritos. Y entonces la gente decía, qué buena película, ¿no? Ajá, o sea, como que justo la gente pensaba que era real porque pues nunca, nunca dieron entrevistas, no nada. Se desaparecieron como un año completo una vez que terminaron la película, justo con la intención de reforzar un poquito el mito sobre que esto realmente había sucedido. Ok. Hombre. Oye, pero yo la vi, a mí casi no me gustó, no me llamó tanto la atención, ¿eh? O sea, no sé, yo la vi dos veces, no me espantó. Hasta cierto punto se me hizo un poco tediosa, porque no ves nada, o sea, nada más ves el movimiento, como que va corriendo poco a poco, pero no se ve y luego con puro grito y no se ve nada. Esto y la muñeca diabólica de Pedrito Fernández es casi lo mismo, ¿eh? ¿Qué pasó, Milito? No te metas con nuestra película de Pedrito, hombre. Ah, ok. Esa está en la lista, esa está en la lista acá de Miguel Villa y ya le echaste a perder. Ah, perdón, Miguel. Muy bien. Pues es que un poco esa es como la intención del proyecto de La Bruja de Blair, ¿no? Es como que en el momento que salió, pues la intención era que la gente pensara que esto era real y entonces, pues justo se vuelve como una especie de cámara en mano, como si fueran tres chavos que están grabando sus vacaciones y van desapareciendo como uno a uno. y en realidad, pues es un poco el concepto. Sí, definitivamente no es para todos porque, pues es justo cámara en mano y todo el tiempo se está moviendo y de repente no vemos cosas y, pero pues también eso ayuda, ¿no? Ayuda como a construir el mito, que esa era la intención de la película. Claro. Finalmente. Finalmente lo logró. Muy bien. ¿Qué otra tenemos, mi querido Mike? Después tenemos una película que se sale un poquito del contexto porque, aunque en realidad sí es una película de terror. Esa es muy buena. Esa es, mira, yo, yo me reí. Esa es de comedia. Sí, no, no, yo me reí muchísimo, la verdad. Tiene como seis, siete años esta película, ¿no? Pues yo creo que ya más, Maru. Lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido, como lo estábamos diciendo, pero debe tener unos diez. Sí, yo la fui a ver al cine y la verdad es que yo iba yo con mis hijos y así de que, a ver, vamos a meternos a ver esta. Creo que mi hijo Brian fue el que dijo, vamos a meternos así de que tú chale, pues bueno, a ver. No, 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 yo me divertí mucho, me gustó mucho la película, se me hizo muy divertida, la verdad. Antes de que saliera la serie esta de The Walking Dead, ¿eh? Ajá, justo. Sí, 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 porque estos zombies sí corren. Sí, esta fue como de las iniciadoras, un poquito como de la corriente zombie de los últimos 15 años, fue como de las primeras y justo relata eso, ¿no? La historia de un grupo de cuatro sobrevivientes al apocalipsis zombie que, pues al final intentan sobrevivir. Lo que está muy padre de esta película en particular es que aunque, pues sí tiene como todo este entorno de terror, es una película que es una comedia y es una comedia negra, entonces justo se vuelve como muy chistoso todas las situaciones que van presentando y la personalidad de cada uno de ellos. Además, el casting la verdad es que es maravilloso, Woody Harrelson, que a mi gusto es uno de los mejores actores, por lo menos de los últimos 30 años, y luego está Jesse Eisenberg, que también pues todo el mundo lo ubicará por red social, y Emma Stone cuando estaba empezando su carrera, porque en realidad ya después pues se volvió famosísima y ahora hasta hizo Cruella, pero en ese entonces no era tan conocida y justo sale aquí pues de adolescente. Claro, y por supuesto Bill Murray, ¿no? Que ya es más común ícono que sale ahí en su casa, en Beverly Hills y todo esto. No lo voy a contar, pero la verdad es que yo sí la recomiendo esta mucho, mucho. Se van a divertir, si no la han visto, véanla porque se van a divertir muchísimo. Y yo, por ejemplo, que soy amante de los Twinkies de vainilla, mi querido Miguel, dice, no hombre, no hombre, es una joya cuando se encuentran ahí el camión lleno de Twinkies de vainilla, que dije, no hombre, qué chulada, ¿no? Sí, la verdad es que justo esta película es como para todos los que no les gusta tanto el género de terror, pero que al final pues quieren ver algo que vaya a doca las fechas, ¿no? O sea, que quieren ver algo que tenga que ver con todos estos mundos apocalípticos y demás, pero que no les guste el género, esta es una gran recomendación porque es una comedia. Entonces, yo no conozco una sola persona que la haya visto y no la haya pasado bien viéndola. Sí, no, yo tampoco, ¿eh? La verdad, la verdad te ríes. ¿Tú la viste, Leo? No, yo no la he visto. Yo creo que la voy a poner en comentarios. O sea, sí me acuerdo de esta película, sino porque la vi en cartelera, pero nunca me metí a verla. Te la garantizo, te la garantizo, se la garantizo a todos los señores que nos están viendo. En serio, se van a divertir mucho. Ok, perfecto. Sí, de hecho, ya salió la segunda parte y la verdad es que no está tan buena como la primera, pero sí, o sea, la primera es imperdible. Es de esas películas que todo el mundo tiene que ver. Sí, la verdad, sí. Muy bien. Esta le ponemos 10, le ponemos 10 estrellitas. Sí, Zombieland la tienen que ver. Sí, muy bien. ¿Qué otra tenemos de Mike? Después de Zombieland pasamos otro clásico de clásicos también, El Resplandor, que no podíamos no hablar de ella porque es como una de las máximas películas de terror de toda la historia. Esta película de Jack Nicholson y además dirigida por Stanley Kubrick, considerado por algunos el mejor director de toda la historia, basada en un libro de Stephen King, que además, como dato curioso, Stephen King a la fecha sigue reclamando sobre esta película. Dice que no fue tan buena como él esperaba, que su historia es mejor. Pero bueno, Stephen King también como que no tiene mucha credibilidad para los cineastas en general, pero sí en el mundo del terror, digamos, como novelístico. Entonces, pues justo esta es una de las mejores películas, además de la historia, una de las mejores películas de terror que jamás se haya hecho. También con una de las mejores actuaciones de la historia. Entonces es imperdible. Igual creo que es una de esas películas que vale la pena revisar una vez más. Aunque ya la hayan visto, volverla a ver, la verdad es que es una experiencia súper rica y que es una película que no envejece, la puedes ver y ver y ver. Yo la he visto como seis veces en mi vida y además la acabo de volver a ver porque como que siempre de una u otra forma estás leyendo o estudiando algo sobre cine y eventualmente terminas en el resplandor. O sea, es maravilloso. Sí, la tienes que ver sí o sí. Y como dices tú, Jack Nicholson, pues igual se hace famosísimo con esta cinta. Yo acabo de ver igual hace, no sé, cuatro años, igual cinco años, Mike. Este, como la segunda parte. La verdad no recuerdo cómo se llamó. Doctor, yo también la acabo de ver con con Iwan McGregor. Sí, sí, sí. Doctor Sleep. Doctor Sleep. Doctor Sleep. Si te hizo buena, a mí me gustó. Pues es que a mí un poco lo que me sucede, pero es que yo soy como absolutista, Maru y Leo. La verdad es que también ese es el problema, porque a mí ya cuando una película es un clásico como que no me lo toquen, porque entonces ya me pongo loco. Y justo eso me pasó con esta, ¿no? O sea, como que la vi y dije, ay, la verdad es que no era necesario como hablar una vez más sobre esta historia. O sea, la historia me parece maravillosa en sí misma. Como que no necesito que alguien más se acerque a ella, porque ya, ya, ya está como todo dicho y no es necesario que nadie diga nada más. Claro. Entonces, a mí me gustó. Sí, tienes razón. Digo, a mí me gustó mucho en cuestión de que yo no recordaba, por ejemplo, yo no la he visto tantas veces como tú. Debo de confesarte que, por ejemplo, El Exorcista sí me la vente treinta y tantas veces, por lo menos. Esa película a mí me encantó, la de El Exorcista. Pero esta sí, 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 sí. Pero esta la vi una vez, no he recordado bien la historia. Y lo que sí hizo esta nueva película es que regresara a ver El Resplandor. Porque precisamente como te hace referencias, dos o tres referencias a la primera, regresas a verla, ¿no? Justo. Exactamente. Pero bueno, Tulito, ¿la viste? Justo, sí, esa sí la vi, la vi como dos veces. Es un clásico, no se la pueden perder y es recomendable. La que no he visto es la que mencionaron, Doctor Sleep, dices que se llama. Sí, sí, sí. Tiene un poquito el esternado. Ok, esa no la he visto. Hay que verla. A ver qué tal. Hay que verla, hay que verla y todo sucede. Bueno, no la voy a contar, pero véanla. Es el niño, es el niño chiquito ya crecido. Exacto. Así es. Bueno, no sé, voy a hacer memoria, pero estoy igual que Miguel. O sea, ya cuando un clásico te gusta, te quedas con ese. O sea, ya no quieres ver algo más porque puede ser decepcionante. Entonces, mejor ahí te quedas. Pero, digo, hay que ser abierto a todo. Sí, de hecho, hay mucha gente a la que sí le gustó. Y yo lo que les recomendaría es, sobre todo, si les gusta El Resplandor, que en vez de ver Doctor Sleep, que igual, pues, echenle un ojito, pero no sería como mi mayor recomendación. Vean una película que se llama Room 237, Habitación 237, que es un documental y ese, de repente está medio difícil encontrarlo, aunque un tiempo estuvo en Netflix. Ahora no estoy seguro si está ahí, pero si no, lo encuentran a la renta en plataformas. Y ese documental es un documental que hizo un cineasta que se llama Rodney Asher. Y lo que está increíble de ese documental en particular es que justo hace todo un análisis de El Resplandor como respecto a los simbolismos, a por qué el cuarto es el 237, a por qué en el piso hay rombos, a toda esa parte que era como muy particular de Kubrick. Y entonces es bien interesante porque te das cuenta justo como de toda la construcción de la película y de por qué al final, pues, tiene todos estos mensajes como inconscientes para todos los espectadores, pero que construyen, ¿no?, el relato y el mito de la película. Exactamente. Bueno, este es un clásico igual y estoy seguro que muchos, muchos amigos que nos están viendo y que nos van a ver después no la han visto, básicamente los millennials, porque de repente dicen, ah, es una película vieja. No, yo ya no la veo, ¿no? Eso llega a suceder, pero como dice Miguel, este es un clásico y es un clásico que por supuesto que deben de ver y más en esta época. Sí, pues nunca me vayan a poner en un cuarto con alguien que diga eso, ¿eh? Por favor. Ok. Muy bien. Sí, porque el arte en general no envejece, no hay épocas para el arte y menos para el cine. No hay películas, no existen las películas viejas ni las nuevas, todas son las mismas. Exactamente. Muy bien dicho, mi Mike. ¿Qué otra tenemos? Después tenemos una película también un poquito más nueva que se estrenó hace un par de años que se llama Get Out. Esta película es de un director que se llama Jordan Peele y es una película que también estuvo nominada al Oscar, fue súper sonada, que relata un poco la historia de una pareja en donde él es negro y ella es como la clásica persona caucásica en el mundo estadounidense y entonces habla sobre esta pareja que va a ir, en donde ella va a ir a presentar a su novio con su familia y termina desencadenándose, perdón, una serie como de hechos y de eventos en donde la verdad termina siendo como la película un gran pretexto para hablar de racismo y de toda la problemática que hay en Estados Unidos entre los negros y la discriminación, pero lo que está muy interesante es que justo es una película de terror que más bien como que va disfrazando todas estas otras cosas, y estos otros temas que de repente ya son muy choteados porque hemos visto muchas películas sobre los años 50, sobre los años 20, sobre los años 30, sobre los años 60, y toda la liberación de los negros y los derechos de los negros, y entonces como que al final está padre, lo que está padre de esta película es que es el mismo tema, pero con una envoltura totalmente diferente justo con este tema del terror, ¿no? Y se ve buena. Me llama, me llama, pero hay que buscarla. ¿Dónde dices que la encontramos? Esa me parece que también está disponible en Netflix, y si no, también a la renta, seguro, porque es bastante nueva, y además pues estuvo nominada al Oscar, pero eso fue muy sonada. Ah, ok, perfecto. Vamos a verla, a ver qué tal. Muy bien, ¿qué beta tenemos, mi querido Mike? Y por último, traemos una película que se llama Midsommar, que es una película también del director Ari Aster, que Ari Aster es justo el director también de Hereditary, una de las primeras películas de las cuales les platiqué. Lo que está padre de Midsommar es que justo Ari Aster como que cambia un poco lo clásico del cine de terror, ¿no? Que es que siempre es de noche, siempre va a ser como en estos lugares, así como medio recónditos, casas abandonadas y demás. Acá es todo lo contrario, es una película que el 100% de la película sucede de día y es justo también de terror. Y cuenta un poco la historia de un grupo de amigos que se va a una especie pues como de retiro espiritual a un pueblito y en este retiro espiritual una vez más, ¿no? Empiezan a suceder como cosas medias tenebrosas y medias tétricas y pues la verdad vale mucho la pena. Es como una especie de festival del verano en donde suceden todas estas situaciones que cada vez se van tornando más violentas, más raras y vale mucho la pena ver esta película. ¿Esta sí está actualmente en alguna plataforma? Sí, esta película me parece que está en Amazon Prime. Ok. Entonces ahí la pueden ver sin ningún problema. Bueno, bien. Padrísimo. Oye, ¿sí mencionaron la del exorcista o esa? Y no fuera. No, sí. Pues no la mencionamos como tal dentro de las recomendaciones pero sí empezamos hablando justo de esa película porque a Maro resulta que le gusta mucho. No, yo no puedo ver esa. O sea, yo solo no la puedo ver. ¿No la has visto? Sí, o sea, sí la he visto pero no la puedo ver yo solo porque sí me espanta. Ah, mira, qué conveniente elito ahí dice no la puedo ver solo siempre invito a alguna amiguita. Luego ya está la amiguita es el exorcista, oye. O sea, a ese grado es. Oye, escuché que van a hacer el remake el año que entra. No, ya estaba, ¿no? O sea, sí salió, ¿no? O fue él. No, no, no. Salió una serie. Salió una serie y hace igual unos ocho o diez años este salió otra vez en el cine y le metieron en algunas escenas supuestamente no vistas, ¿no? No, no, pero la van a hacer completamente nueva. Ok. Pues a ver si la niña que hace el exorcista no queda como la primera actriz, ¿no? Que quedó con danos psicológicos. Oye, todos esos mitos también son interesantes. O sea, de que murieron personas en el set, de que hubo personas que murieron años después al hacer esa película, etcétera, etcétera. Todos esos datos curiosos que la verdad mucha gente no sabe que muchos dicen ah, esto es basura, pero ¿será cierto? ¿Será cierto que sí hay como este tipo de maldiciones al grabar cierto tipo de películas? Pues hay ciertas películas que sí traen ahí como maldiciones, ¿eh? De hecho, justo el caso, por ejemplo, del exorcista fue como muy sonado porque pues hay varias personas del crew que murieron años después, hay varios de los actores que murieron años después, otra que también tuvo como una maldición fue en los ochentas esta película de Poltergeist que tiene la televisión, ¿no? Y que la niña como que se mete a la televisión es como abducida por la tele, también tiene por ahí varias como historias o varios mitos alrededor y luego también sucede con otras que no son de terror, o sea, se acordarán de Glee, Glee justo ahorita como que es la más reciente esta serie en donde, esta serie que hacía como muchas canciones, muchos covers de canciones famosas, pues es como la más reciente que ha tenido maldiciones, ¿no? O sea, uno de los actores se suicidó, bueno, dos de los actores se suicidaron, una actriz, una de las actrices acaba de morir ahogada el año pasado, o sea, de repente como que se da que del elenco principal quedan como tres vivos y eran como siete, entonces sí, es raro, pero pasa y no solo en las de terror. Sí, claro, sí, sí, sí. Oye, acabas de mencionar Poltergeist, a mí también se me hizo muy buena. Sí, Poltergeist es una gran película y también ya tiene sus añitos, pero pues justo como que hubo ahí una camada, ¿no? A finales de los 80, principios de los 90, de muy buenas películas de terror, o sea, Carrie, Poltergeist, este, Omen, La Maldición, o sea, como que hubo muchísimas en esa época. La Pesadilla en la Calle del Infierno. Justo, también, y muchas de ellas trajeron personajes icónicos que pues al final siguen siendo de lo que se disfraza la gente hoy. Exactamente, exactamente, no precisamente, no precisamente del peje, Emilito. No, no, bueno, es otra historia de terror para algunos. También da miedo. Muy bien. A mí, por ejemplo, no es de terror, pero pareciera es de la serie que vienen todos los disfraces de moda del juego de calamar. O sea, no es de terror, pero pareciera que es de terror. Es muy sangrienta esa serie, lo cual yo no recomiendo a los niños que la vean, si hay cierta edad, adelante de los 17 años tal vez. Entonces, ahí también sería bueno echarle uno para este tipo de series que parecieran que son, pues nada que ver con el tema de terror, pero sí van muy enfocados en ese tema, ¿no? Son muy sangrientos. Por ejemplo, apenas se estrenó You, la tercera temporada de esta serie, ¿no? Y también es sangrienta y es, o sea, los locos se quedan cortos con la familia que hay en esta temporada, oye, ¿no? O sea, un vistazo y van a ver cómo se ha ido planteando en esta última temporada y si está de locos. Entonces, yo creo que sí, no sé, Marito, ¿alguna recomendación aparte de las de Migue que tú tengas una que tú digas esta la recomiendo? Pues hablamos precisamente de series y comentamos lo del calamar, el juego del calamar Miguel no la ha visto, entonces no lo pude spoilear porque se me hace mala onda, Miguel es buena onda con nosotros, pero este, pues que la vea, ya cuando la vea yo la voy a dar mi punto de vista y este, empecé a ver You, pero fíjate, empecé a ver You esta última temporada, no vi las otras, se me hace buena, aunque sí hay que decir a la gente igual que pues es sangre y lo mismo, no asesinatos, entonces, hay mucha gente que ya está cansada de eso, hay mucha gente que no importa cuál sea el tema, si sea terror, asesinatos, cuates esquizofrénicos o narcotráfico, la gente ya está cansada de tanto, de tanta violencia, entonces, pues nada más hacer esa mención, lo comentábamos con Miguel en el inicio de esa transmisión, que a mí me parece que las películas de terror de repente empezaron a ser muy sangrientas porque no encontraron ya, pues a lo mejor los recursos necesarios para hacer realmente una película de miedo, pero sí tiene razón, Miguel, yo he visto algunas, algunas gringas pues, pero estoy haciendo referencia a las asiáticas que sí te pueden medio shockear, ¿no? Me acordé de la del aro cuando dijo Miguel y toda esa historia asiática que sí es cierto, que sí están bien hechas y sí es cierto que, digo, tendría que ver las versiones asiáticas que estoy seguro que también son buenas, ¿no? Pues claro, Miguel, no sé, yo no escuché alguna favorita. Pues es que justo, justo digo, sumando a lo que estaban diciendo, pues lo que sucede es eso, ¿no? Que hay como distintas corrientes y cada quien, pues, disfruta distintas cosas, ¿no? Es como, hay quienes se les hace súper catártico ver este tipo de películas y, por ejemplo, mi novia Daniela es fanática, o sea, yo creo que es lo único que ve ese tipo de películas, ese tipo de series, o sea, todo el tiempo eso está viendo y yo no hay manera que las vea normalmente, como que espero a que pase el tiempo y empiece a sonar como, ah, esta sí está buena y entonces ya de ahí es donde voy rescatando, ¿no? Como les decía, ella es mi filtro, entonces ella las ve todas y ya me dice, no, esta sí vale la pena y esa la veo. Pero, por ejemplo, así me pasa con las películas de superhéroes, ¿no? Yo no veo ni por error una película de superhéroes, pero a la gente le encanta. Sí, claro, claro, no, también, también es, ese es otro tema, a mí también es dificilón, fíjate que, si no soy yo de los clásicos de Batman y Superman, así como que me cuesta mucho trabajo y luego cuando ya empiezan a revolcar las historias, igual como que no me gusta mucho. Oye, del hijo de Clark Kent que ahora le hicieron bisexual, ¿no? Entonces ahí ya es como, digo, sí, muy abierto todo el tema. Mucha inclusión, ¿no? El tema de inclusión. Pero sí es raro, ¿no? O sea, bueno, para nosotros de nuestra generación sí es raro ver así como que, bueno, vamos a ver qué tal la historia y ya también se estrenó el tráiler creo que de Batman, ¿no? Donde sale este cuate que hizo la de Crepúsculo. Sí, Robert Pattinson, justamente. Amén. Y también está muy bueno, ¿eh? O sea, el tráiler está muy bueno. Yo sí quiero ver la película, a mí se me enganchó, no sé ustedes. Yo no quiso el tráiler. A mí justo me pasa eso, ¿no? Que yo ya, como que las películas de superhéroes como que digo, ay, siempre hay una en cartelera y como que me dan un poco de flojera porque me pasa lo mismo que con las de terror que al final son la misma historia, nada más le cambian el disfraz, pero siempre lo mismo. Claro, no, y son interminables por supuesto y este, y sí, digo, son como las novelas, ¿no? Hay que estarle rebuscando porque si no, qué chiste, se acaban rápido. Y es como las películas de terror, pues es como, hay para todos, ¿no? O sea, hay quienes les encantan las películas superhéroes, hay quienes les encantan las películas de terror, pues es como justo eso, hay opciones para todo el mundo. Exactamente. Oye, rápidamente déjame ir con los saludos, ahora sí tú no puedes leer saludos, ¿me da a mí que lo leo? No puedo. No puedes leer saludos, a ver, déjame ver, déjame pongo mi lente porque yo sí ya no veo nada. Este, si me brinco algunas porque bueno, pues obviamente, evidentemente, y esto ya es que se mueve el timeline, pero Jodín Madrid dice que qué opinamos de la nueva, de el Doctor Sueño, lo que estábamos comentando, ¿no, Miguel? Justo eso, Doctor Sleep, Doctor Sueño se llama en español, que es justo la película que iría, digamos, de manera cronológica después del resplandor. El Ideluke, el Ideluke dice el resplandor sí es terror, terror. Excelente lección, dice. Ani, analízame, el resplandor me traumó, era muy pequeño cuando la vi. Jodín dice que le gustó la parte de cómo recrearon la versión original, le pareció muy buena. Pili, mi querido Miguel, dice que le encanta cómo te preparas, que tienes todos los conocimientos en todos los aspectos que deberías de trabajar en Hollywood. Muchas gracias, esperemos pronto y ya está transmitiendo desde allá. Jodín Madrid dice, huye, también da miedo, creo que más que una de monstruos o sí, porque esto puede ser real. Ya no sé a qué película se estaba refiriendo, huye, huye, es justo Get Out, es esta película que les platicaba. Ah, es de Get Out, es cierto. Ajá, es justo huye, vale mucho la pena verla también. Dice que le traumó, que está muy difícil de ver. Pues, más que, o sea, no es que esté difícil de ver en que sea una película pesada, sino que, pues tiene sus escenas fuertes, ¿no? Como el terror en general, o sea, que tiene, tiene ahí siempre sus escenitas, pues que no son para toda la familia. Ok. El líder es lo que dice Midsommar, uf, muy difícil, yo la vi y mi cabeza hizo puf. Eso de los cultos religiosos es muy feo. Ania Analiza me dice, oh, sí, cierto, Leo, de eso, de mucho, de las maldiciones. Referiéndose a las maldiciones, me quedó el hito de las películas. Guille García dice, yo te acompaño, Leo, a ver El Esforcista, aunque me da miedo también a mí. Órale, Guille, Ya sacado, el idea de Polter Case, de las mejores, mis primeras películas de terror de chica y me encanta. Aunque si la ves ahora, pues verás efectos especiales muy chafas. Pues sí, también da esa sensación a la que yo me refería a mi querido Mike, cuando los chavos ven una película vieja y no solamente de terror, sino, no sé, por ejemplo, ves las primeras de Jurassic Park, los efectos especiales se empiezan a ver muy notorios, ¿no? como cuando la ves en el cine cuando se estrena. No sé si me explique. Sí se ve ya una película vieja y de repente dices, ah, qué malos efectos. O a lo mejor será que se están acostumbrados ya a mejores efectos visuales, ¿no? Sí, pues es justo eso, que conforme pasan los años también la tecnología pues va avanzando y obviamente pues van mejorando los efectos visuales. Entonces, en su momento cuando las ves como que no notas todos estos detalles de manera tan clara porque pues es algo como súper novedoso, pero conforme pasan los años pues la verdad es que cada vez se van haciendo pues más viejos los efectos visuales que de hecho justo un poco contradiciéndote Marito, perdón, pero pues justo antes de los ochentas pues no había tantos efectos visuales, ¿no? O sea, todo se hacía como que con maquetas y sí había efectos visuales pero era más la creatividad como de los cineastas que de todo lo generado por computadora. Entonces, si se dan cuenta las películas de los ochentas para atrás envejecen súper bien. O sea, tú ves el resplandor y en realidad no se ve vieja, o sea, porque los efectos visuales pues en realidad los hicieron en set, o sea, si había en set alguien ahí acuchillando la puerta, o sea, todo eso sí era real, ¿no? Entonces, envejecen súper bien a diferencia del cine nuevo como de los noventas para acá que ya se ve viejón. Esa es precisamente la diferencia que tú comentas, mi cloro Mike, entre efectos especiales y efectos visuales. Sí, o sea, al final, al final como que es como raro, ¿no? Porque ahora ya los efectos visuales prácticamente o efectos especiales están generados ya todos por computadora, pero antes todos esos efectos visuales o especiales pues también estaban como considerados como eso, aunque no estaban generados por computadora, ¿no? Star Wars está hecha prácticamente todo el tiempo con maquetas. Sí, 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 es impresionante lo que lograron con las primeras películas, ¿no? Ajá, y de hecho la primera Jurassic Park tiene mucho, mucho de la película está generado, está hecho con animatronics, o sea, hicieron los dinosaurios robotizados y entonces tiene muchas escenas que la verdad envejecieron súper bien porque al final pues sí son estos dinosaurios a cámara, pero ya hay otras que tienen pantalla verde y la pantalla verde pues justo, a mi gusto, es uno de los mayores cánceres de las historias, ¿no? Porque vean Titanic últimamente, o sea, si pueden vean Titanic cuando puedan y envejeció súper mal, o sea, y ni siquiera es tan vieja, es del 97. ¿Pero en qué sentido dices que envejeció mal? ¿Qué pasa con Titanic? Los efectos especiales son terribles, ¿no? O sea, ves así los recortes, o sea, se ve una película como pareciera que tiene mucho más tiempo porque toda la parte de efectos especiales de pantalla verde y demás se ven súper viejos ya, o sea, no se ve nada bien. Sí. Ya se ve como si le hubieran dicho por 1980 más o menos. Sí. Ya se ve vieja. Yo también, de las 23 mil veces que la han pasado, cada vez la veo más vieja, oye. Sí. Pero ves, por ejemplo, El Señor de los Anillos y El Señor de los Anillos no se ve tan vieja, aunque en realidad fue tres años después. Lo que pasó con esas películas es que el 80 o 90% de los efectos fueron hechos en maquetas, construcciones, sets, o sea, como que sí pensaron en eso. Entonces, envejeció súper bien. Pues ahí está. Ahí está. Yo creo que tenemos mucho que ver, mi querido Leo, ahora que tú regreses de San Luis, mi hermano. Claro, por supuesto. Hay que hacer una tarde, una tarde de palomitas. Allá en casa, pues bueno, qué mejor que ahora. Pues sí, tenemos la verdad mucho de dónde escoger, ¿no? Como decía Miguel, nos podemos meter a cualquier plataforma e inclusive si no podemos, pues ahí está el famoso YouTube y buscarlo un poquito, pero sí podemos ver, sí podemos encontrar alguna de las películas que nos mencionaste, mi querido Mike. Claro, y sobre todo también rentar, ¿no? Porque como que ya ahorita pensamos que eso no existe, pero pues ya no existe en la tienda física, pero sí hay plataformas o si Népolis tiene una, Apple tiene otra y hay varias plataformas que te permiten justo rentar películas sin salir de tu casa y pensamos que ahora la única opción es ver películas a través del streaming, ¿no? O sea, de Netflix, de HBO, de Disney y la verdad es que la renta sigue siendo muy buena opción, no tienes que pagar una mensualidad, pagas lo que vas a rentar nada más y tienen mucha más variedad a la renta que incluso en las plataformas de streaming. Ok. Perfecto, me equivo Mike, oye, pues yo hago igual mención como lo hizo Pili a tus programas, porque la verdad es que sí, lo reconocemos, lo haces muy padre, lo haces muy entretenido, todo ese tiempo que te tomas previo, por supuesto, al tener cuidado de hacer la presentación y todo esto para que la gente, pues somos muy visuales, siempre lo he dicho, y nos gusta ver y tú lo logras. Y quiero hacer la mención especial porque platicaba yo con Miguel antes de iniciar esta transmisión que él está ahorita con mucha chamba, él está haciendo una producción ahorita inmunicable y está haciendo varias cosas y entonces, sin embargo, se toma el tiempo, le da su lugar en el radio, lo cual, pues yo lo hago público, Miguel es un profesional, es muy bueno en el mundo del cine y por eso, por eso está con nosotros. Muchas gracias a mí, Mike. Gracias, Margo, muchas gracias por esto que comentas, pues sí, se han dado con un chorro de proyectos ahí, de ahí también de repente, he estado en comunicación con Leo porque estamos haciendo por ahí otro proyecto juntos y también, sí, o sea, de repente le entrego todo así safe para el aire, o sea, porque me vuelvo loco con tanta cosa de repente. Yo lo sé, yo lo sé, mi hermano, pero pues bueno, hay que picar piedra ahorita que estamos, chavos. Así es. Muy bien. Oye, ¿qué crees, Leo? ¿Qué pasó? ¿Qué crees? Es que le vio Guille. ¿Qué dice Guille? Ah, ya. Adiós, buenas noches. Exactamente, Guille dice, hasta mañana a todos. Ya nos dio el cue de que, bueno, nos está despidiendo. Pili Sierra diciendo mucho éxito, Miguel. Y sí, mil gracias por tu amable tiempo. Muchas gracias, gracias a todos. Perfecto, mi madre. Pues muchas gracias, mi querido Lito, entraste a tiempo para despedirme, hermano. Vámonos, tengan excelente noche, tengan excelente día, lo que sea, descansen, bonita noche. Gracias, Miguel, gracias, Maro. Gracias a ustedes por aceptarme. No estoy donde siempre, estoy al otro lado, pero aquí andamos de metichones. Gracias. Hasta mañana, espero que así sea. Descansen. Hasta mañana, gracias, Mike. Nos vemos, gracias. Bye. Chau. 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 Chau.